Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana de los 11. Estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes de 10 y media de la mañana y hasta las 12 y 30 del mediodía. Ayer me acordaba de todos ustedes en mi rol de presentador de este programa, de conductor, cuando veíamos el pronóstico de Inumet, que decía no va a llover por 72 horas y ayer llovió bastante por momentos torrencial, pero bueno, el pronóstico de Inumet, ustedes fueron testigos conmigo ayer, no hablaba ni siquiera de esas famosas probables precipitaciones aisladas y escasas. Fue una lluvia torrencial y nada decía el pronóstico. De todas maneras, uno que dijo, bueno, capaz que si no anunciaron esta lluvia, capaz que sigue la tormenta o las precipitaciones, se interrumpieron en la madrugada, el tiempo ha quedado fresco, un poco húmedo producto de esa lluvia, pero bastante agradable porque tenemos algo de sol. Vamos a ver el pronóstico que a esta hora es lo que publica Inumet en su página oficial. Dice que hoy vamos a tener 12 grados de temperatura máxima con cielo algo nuboso y nuboso. Mañana jueves, 9 grados la mínima, 11 la máxima, nuboso y cubierto con probables precipitaciones en la mañana y precipitaciones y probables tormentas en la tarde-noche. Esto para mañana jueves, o sea que va a estar feo mañana, inclusive hasta la mañana del viernes, cuando anuncian cielo cubierto con precipitaciones y en la tarde probables chaparrones. Para el viernes la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 14. A esta hora cielo nuboso en Punta del Este, 10 grados, 9 décimas la temperatura actual, vientos entre 30 y 50 kilómetros por hora del sector sur-sureste, 53% la humedad que tenemos a esta hora en la zona este del Uruguay. Vamos a compartir ahora algunos titulares destacados. Comenzaremos por el portal del diario El País, que tiene aquí la noticia, bueno, las repercusiones de lo que fue la confirmación de la instalación de UPM2, una histórica inversión que da aire al gobierno de Tabaré Vázquez. El Ejecutivo asegura que negoció lo mejor. Así espera Pueblo Centenario la llegada de la nueva planta de UPM. Ayer veíamos el trabajo del corresponsal de Canal 4 en aquella zona del Uruguay, en el corazón de nuestro país, y bueno, los comerciantes tienen mucha expectativa en que sus negocios empiecen a funcionar bien, algunos están pensando en invertir y agrandar el negocio para tener más mercadería, para satisfacer las necesidades que seguramente se vendrán. Otros están ya abocados a la construcción de pequeños hoteles. Bueno, porque evidentemente este pueblo va a tener un cambio radical en lo que es la dinámica, más allá de que hay muchos vecinos de ese lugar que dicen, bueno, qué va a pasar con la delincuencia, qué va a pasar con el tema de la prostitución, aspectos que van muy de la mano con la instalación de una industria de estas características. Ya pasó cuando la planta UPM1, la exbotnia, enfra y ventos con el tema de la delincuencia, pero más que nada con el tema de la prostitución, la prostitución infantil, de pronto menores de edad que también, de repente en muchos casos empujados o impulsados u obligados por sus mayores también, bueno, se dedicaban a esta actividad que no es lo recomendable para los adolescentes, ¿verdad?, para los menores de edad, pero se habían dado caso, recuerdo clarito, algunos vecinos que estaban escandalizados con la constatación de esta realidad. Pero más allá de esto, lo que uno ve cuando lee las noticias de la instalación de UPM2 es que hay voces a favor y voces en contra, evidentemente, creo que el punto más delicado es el tema medioambiental, donde se hablan de las consecuencias que va a tener la instalación de la planta. Ayer lo veíamos con el arquitecto Salazar de Maldonado por la Tierra y el Agua, hemos escuchado a algunos otros colectivos y en lo que es el arco político, bueno, la noticia en sí es una muy buena noticia, no solamente porque va a haber trabajo para mucha gente, sino que además decís, bueno, como país fuimos elegidos, ¿no?, para erradicar una inversión de esta magnitud. Por supuesto que el Frente Amplio defiende lo que es esta inversión de UPM, más allá que en algunos sectores hay algunos matices con respecto a aspectos vinculados a la instalación de la planta, desde la oposición también se ve con buenos ojos el tema de la instalación, pero se critica la forma en que el gobierno negoció esta instalación, la erradicación de esta inversión que lo hizo en el marco del secretismo, un término acuñado de manera muy seguida por los integrantes de la oposición, básicamente, porque el gobierno se manejó con mucha reserva, amparados en aquello de que, bueno, estamos en plena negociación, yo tengo que mantener la reserva del caso porque estoy comprometido con la empresa a que mientras estamos negociando, en qué términos, cómo se va a hacer, cuándo, todo lo demás, yo no puedo estar saliendo a la prensa a ventilar o publicando comunicados o haciendo una cadena nacional para informar. Mientras estamos negociando, la negociación la hace el gobierno con la empresa. Después vamos a informar. Esto fue duramente criticado durante todo el proceso de negociación, que también esto tiene la contracara de que como no se dice nada, empiezan los bolazos y empiezan a decir, ay, porque Uruguay otorga esto, ay, porque Uruguay firmó lo otro, ay, porque UPM se va a quedar con esto, UPM se va a quedar con lo otro, y como no tenemos la información oficial, bueno, esos bolazos o esos dichos tienen sustento o no tienen sustento, esa es la cara negativa de las negociaciones a puertas cerradas, de las negociaciones con esa reserva tan extrema. Por otro lado, la confianza en que el gobierno, evidentemente, va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero dicen, no, la mejor posible, no, el gobierno le está haciendo todos los mandados a UPM, todo lo que la empresa finlandesa quiere, Uruguay se lo va a dar, hablando de, bueno, el famoso ferrocarril central, el tema de las leyes laborales. Ayer en el programa Todas las Voces, seguramente muchos de ustedes lo vieron, en Canal 4 se generó, obviamente, por un lado el tema de UPM y por otro lado hablaron del tema de oligarquía y pueblo, lo que dijo la vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar, la candidata, vicepresidenta, pero en la parte de UPM, bueno, uno veía que hay argumentos a favor y en contra en todas partes. No es una cuestión de que, ah, bueno, la izquierda está a favor y la derecha en contra, o la derecha está a favor y la izquierda en contra, más allá de que hablar en términos así de radicales, de acá para allá los buenos, de acá para allá los malos, me parece que no está bien. Pero bueno, acá estamos hablando de un proyecto como país, de una inversión importante que generará puentes de trabajo, que va a mover la aguja en el Producto Bruto Interno, que va a mover la aguja en materia de exportaciones, que además nos rankea muy bien, porque desde todas partes, miran, dicen, mirá, esta empresa con una inversión brutal, nunca invirtieron tanto en una planta celulosa, y eligen Uruguay, porque Uruguay es un país serio, es un país confiable, es un país que respeta la palabra empeñada, que respeta los contratos, más allá que después te pones a leer, porque si acá tuviera al lado mío el doctor Eduardo Luz, repetiría todo lo que dijo el día que lo tuvimos invitado, y más respecto a las cosas que se han hecho mal en lo que es la firma de este hoy ya contrato con UPM que no tiene vuelta atrás, ayer hablaba uno de los jerarcas más altos de esta empresa, y decía que bueno, se habló todo con el gobierno, se puso todo arriba de la mesa, se estudiaron todas las posibilidades, participaron todas las partes que consideraron que tenían que participar, y bueno, estamos de acuerdo, sí, listo, cerramos acá, estamos de acuerdo, sí, a ver, listo, firmamos, una vez que se firmó, no tenés marcha atrás, ayer alguien decía, bueno, qué va a pasar con el gobierno que viene, si el gobierno que viene no es del Frente Amplio, y dice, bueno, no, no queremos UPM, nos metemos en un lío, por supuesto, juicios siderales, y este... ¿Qué pasó? ¿No estamos al aire? Sí, seguimos al aire, no sé, vi ahí la placa, apareció ahí la placa amarilla de la presentación, pensé que se había cortado. Así que bueno, en resumen, hay de todo, con respecto a la planta de UPM, pero es una realidad, está concretada ya la inversión, y bueno, va a ser un antes y un después, sobre todo para esa zona del Uruguay. Más titulares del diario El País, tenemos que el efecto UPM podría revertir, estancamiento de la economía local, la histórica inversión que da aire al gobierno de Vázquez, bueno, eso ya lo habíamos leído, lo que pasa es que mientras yo conversaba, cambiaron el orden de los titulares. Ahora, el principal dice que le dio un paro cardíaco frente al Ministerio de Salud Pública, pero los resucitadores de la cartera no funcionaron, qué loco eso, ¿no? Te da un paro cardíaco frente a Salud Pública y los RCP, los cardiodefibriladores, no funcionaban en el Ministerio. Más titulares del país, el lugar más peligroso del mundo ya no es Chernóbil, son las Islas Marshall. Derrumbe en montaña sobre la Ruta 40 en Argentina dejó a Villa Langostura aislada, la famosa Ruta 40 de Argentina, que sufrió un derrumbe, está el video aquí, vamos a compartirlo, es cortito, muestra justamente cuando se produce el derrumbe parcial de la montaña, aquí en este sector. Ahora van a caer unos peñascos y luego cae una parte importante de la roca que bloquea definitivamente la ruta. ¿Ven ustedes ahora el desprendimiento? Ahí va. Impresionante, ¿no? Bueno, por supuesto que ya están trabajando para habilitar el paso otra vez por esa famosa Ruta Argentina. Manini Ríos sumó al último bastión del pachequismo, dice el diario El País. Seis candidatos, una llegada tardía, abrazos y selfies, el primer encuentro cara a cara. Ayer estaban todos, ¿no? O prácticamente todos en esto de UPM. La cancha habla, Nacional recibe esta tarde al Inter en el Gran Parque Central. En otros titulares, dice que nos vemos en Tokio. Lola Moreira, la primera uruguaya clasificada a los Juegos Olímpicos en vela. Neymar entrena con cara de pocos amigos, pero la salida del PSG está muy difícil. En otros titulares, Fluminense plantó su bandera en la fortaleza de Peñarol. No puede ser el partido que perdió Peñarol la noche en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la Copa Sudamericana. Bueno, arrancó perdiendo 1 a 0 y bueno, terminó perdiendo 2 a 1. De todas maneras, en el partido de vuelta no es tan difícil revertir el resultado porque es un gol de diferencia. Pero el partido local, jugando en tu cancha, en tu estadio, con tu gente, no lo podés perder. Pero bueno, además creo que el Fluminense está muy por allá abajo en la tabla, creo que incluso hasta está en zona de descenso en el Brasileirao. Y bueno, Peñarol, que supuestamente es el que va puntero, es el ganador de la apertura. En el intermedio, bueno, resignó el otro día a punto frente a Progreso, pero eso del favoritismo y la lógica del fútbol, yo subrayo una vez más que la lógica no existe. Un equipo que de antemano no podés perder en tu casa. Como venís en el torneo local, te enfrentás a un rival que si bien es brasileño, que siempre son peligrosos, pero viene por allá abajo y resulta que te gana en tu casa. Ahora tenés que ir a ganarle a Brasil. Vamos a repasar algún titular más. Suspensión y multa económica para Messi por su roja en la Copa. Bueno, el lío este, ¿sacuerdan lo que dijo Messi en la Copa América? No podemos prestarnos para toda esta corrupción que no fue a recibir la medalla como terceros en la Copa América y que hizo declaraciones de corrupción, de que era todo un acomodo, de que la Copa América había estado arreglada para Brasil, de que se habían pasado cobrando boludeces con el VAR y resulta que en el partido en el que ellos pierden la posibilidad de ir a la final, bueno, hubo muchas incidencias que habrían favorecido a Argentina y ni siquiera revisaron el VAR. Bueno, esas declaraciones detonantes de Lionel Messi dijeron, bueno, acá le van a bajar la caña y lo van a suspender, se hablaba de hasta dos años. Bueno, lo que pasó acá en todo este entrevero, la Conmebol dijo, chiquitapia para afuera, el presidente de la AFA rajó, voló, así, lo sacaron de un plumazo y a Messi le dieron un partido. Tendrían que a Messi haberlo castigado también para sentar un precedente y decir, momentito, estás acusando de corrupto a la Conmebol. Tienen razón Messi, ¿no? Porque todo el mundo piensa eso, porque es la realidad, es lo que uno ve, pero políticamente no era correcto. Sin embargo, la Conmebol decidió zanjar este tema rajando al presidente de la AFA y dándole un partido de suspensión a Lionel Messi. El taewondo uruguayo apuesta a la estrategia en Lima, dice otro título del diario El País. ¿Qué dice la República? Un día muy anhelado por UPM. La empresa confirmó ayer su decisión de instalar su segunda planta en Uruguay. A mediados de 2022 comenzará a producir. Pero no era que la planta la iban a terminar en el segundo semestre del 2022. Gobierno celebró la decisión final de UPM. En unos días se difundirá términos del acuerdo. La foto del presidente de la República, Vázquez se manejó con cautela, aunque siempre confió en el sí de UPM. La construcción de la nueva planta de UPM generará 10.000 puestos de trabajo. Esto fue ayer en este debate que yo les digo en todas las voces, fue cuestionado porque dice, no sé de dónde sacan la cantidad de 10.000 puestos de trabajo que van a generar. ¿Dónde van a generar 10.000 puestos de trabajo? Como que no es tan así, más allá de que hasta el propio PICHNT que también se mostró conforme con la instalación de esta inversión y además con las garantías que se le da a los trabajadores de esa planta con la instalación de dos oficinas del Ministerio de Trabajo dentro de la propia planta. Pero bueno, en definitiva, dicen de dónde saldrán los 10.000. Tantos puestos de trabajo no se van a crear. La mayor inversión de la historia de Uruguay fue enaltecida por el gobierno y la senadora frenteamplista Mónica Javier dijo que a algunos de la oposición les va a doler el anuncio de UPM. Bueno, yo en la oposición no sé, por lo menos lo que dicen para la tribuna, lo que dicen públicamente es que está buena la fuente de trabajo que va a generar, está buena la inversión, está todo bárbaro, pero el tema de cómo se negoció, a qué se comprometió el Uruguay en este contrato por 30 años y también el tema medioambiental que ahí sigue estando me parece el punto más flojo vamos a hablar más adelante sobre este tema. Otros titulares del diario La República para la mayoría de la oposición negociaciones con UPM fueron malas. La subsecretaria de Industria y Energía Olga Otegi dijo que la construcción requerirá 6.000 puestos de trabajo, bueno 6.000 y acá dice 10.000, la nueva planta generará 10.000, la planta, la construcción de la planta requerirá 6.000 puestos de trabajo, claro, en la industria de la construcción, en la metalurgia, todo eso por allí dice la subsecretaria que va a generar 6.000 puestos. Álvaro García, el director de la OPP, destacó la transparencia de todo el proceso. El frente amplio de celebración, a algunos de la oposición les va a doler el anuncio, para Mujica no fue ninguna noticia ya que la empresa tenía confianza en el país y por lo tanto sólo faltaba la rúbrica final, a ver, sólo faltaba la confirmación. Más titulares del diario La República, ya para cerrar este portal, Peña, intendenta de La Valleja, si cambiarse de sector fuera penado por la ley estaríamos todos los políticos presos. La jerarca minuana le quitó importancia a la fragmentación que hay en el Partido Nacional. Por un lado del Partido Colorado, la Corte Electoral habilitó a Silva a postularse como vicepresidente. Tras idas y venidas, finalmente la Corte Electoral autorizó a Robert Silva para candidatearse como compañero de fórmula de Ernesto Talvi. Homicidios descendieron 23% y los hurtos 5%. La página de presidencia divulgó información que atribuyó a declaraciones del ministro del Interior en Soriano. Martínez ofreció a Amado integrarse a un lema más amplio que el Frente Amplio. El diputado quedó en analizar la propuesta y dar una respuesta la semana próxima. Maxi ya paga con goles. El delantero uruguayo que está jugando en el Valencia ya convirtió algunos goles. No queremos ser golondrina de verano sino subir para quedarnos. Esto tiene que ver con el básquetbol y con Peñarol. Luis de María, mirá Luis de María, como se llamaba el dueño del Hotel La Capilla, el querido Luisito de María. Bueno, Luis de María, que este Luis de María es presidente de la Comisión de Básquetbol de Peñarol, habló sobre la actualidad del equipo. Yo no sé qué va a pasar en el básquetbol después del programa santo y seña de la semana pasada, que desnudó coimas, arreglos de partidos, no sé, una joda en el básquetbol increíble. No sé qué repercusión tiene o será aquello de que, bueno, trae un poco de arena, echáselo arriba, tapalo, como la caquita del gato, dejala ahí quietita, no revuelva, que sale olor, no sé qué va a pasar. Pero, o sea, habría, tendría que pasar algo. Una fecha para Leo Messi fue la sanción de Conmebol por la expulsión en el partido por el tercer puesto de la Copa América. Aquí aparece Messi con el Chiquitapia que, bueno, lo rajaron como... Futbolistas de primer nivel vuelven a América para luchar por la Copa. Los mejores equipos del continente se han reforzado en este mercado para pelear por la Copa Libertadores. Mejía o Rochette, la duda de Nacional para esta noche, la incertidumbre continúa, Álvaro Gutiérrez, técnico tricolor, esperará hasta lo último para definir el arco. ¿Qué le pasa a Manota Mejía? Ah, ¿no está Santiago? Santiago que es bolsilludo y que de repente me puede asistir. Pero bueno, el arquero panameño que ataja en Nacional, bueno, va a definir a último momento el técnico a ver a quién pone en el arco. Nacional juega por Libertadores, ¿no? Peñarón que ya quedó eliminado hace rato, está jugando, yo no digo Copa Consuelo porque respeto lo que es la Copa Sudamericana, pero bueno, quedaste afuera de Libertadores, bueno, anda a jugar la Sudamericana, si no, no te aburrís. Nacional todavía sigue en Copa Libertadores de América. Vamos a ver un par de títulos argentinos, el diario Clarín dice que causa por fraude a Independiente, revés para los Moyano, dictan la prisión domiciliaria del Barra Bebote Álvarez. La justicia tomó como válida su declaración a la que sumó la de otro ex Barra también beneficiado. Complicaron a Hugo y Pablo Moyano en la investigación de una asociación ilícita en el club de Avellaneda. Rechazo, Bullrich contra los pilotos de aerolíneas, si me pasa eso digo, me sacan ese mensaje ya. La ministra de Seguridad argentina, espera que esta página está más loca, la ministra de Seguridad sostuvo que las proclamas de APLA son algo ilegal. En una clínica Berazategui tenían que amputarle una pierna a una mujer y le cortaron la otra. No, me estás jodiendo. No, no, muy fuerte. Esto, puede ser que le erraron de gamba, muy fuerte, ¿no? Qué barbaro, mala praxis, no. Nos quieren censurar, el sindicato de pilotos dijo que los mensajes contra el gobierno seguirán. Amputada por error, te equivocaste de pierna, reaccionó desesperada a la hija de la mujer. Muy fuerte, o sea, de repente, más de uno, capaz que se ríe, ¿no? Pero, porque realmente te lo dicen así, jajá, te ríes, pero ponete a pensar, qué barbaridad, qué horror, horror irreparable además, ¿no? Obviamente, qué barbaridad, Dios mío, cómo se soluciona esto, no tiene solución, pero, ¿y? Chao Matías, que pase bien. ¿Y qué hacemos? Y sí, ¿me saludás? Yo te saludo. Claro, y sí, porque la otra se la van a tener que amputar. Qué barbaridad, pobre mujer. Gimnasia, nutricionista y relax, así entrenan los chicos de la elite de Fortnite. Bueno, el Fortnite, que en parte me alegro, que está medio en declive, ¿no? Tranquilo, 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 aguánteme a Facu. ¿Vos decís que no, que no está en declive el Fortnite? Fortnite, me parece... No, no, pero... ¿Ahora es con una sola mano? ¿No? 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 En mi caso, Gastón también juega al Fortnite y anda así con el bailecito ese, pero ahora están con el Minecraft? Sí, el Minecraft como que ahora revivió porque está renovado y como que el Fortnite son temporadas muy largas, como que la aburren mucho, ¿no? Entonces, como que ya, no, ya está, el tema de estar todo el tiempo descargando y actualizando y jugando las temporadas que son largas y las etapas que tiene, ya van por la décima temporada y ahora la van a hacer del doble de tiempo, entonces, como que los jugadores del Fortnite, lo que yo tengo entendido como que ya no es ese furor que, bueno, ¿qué querés, vivir o jugar Fortnite? No, quiero jugar Fortnite. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Títulos del diario La Nación antes de irme a la pausa, Bullrich pidió que los pasajeros reaccionen ante la protesta de pilotos. Si me pasa eso en un avión, me paro y les digo, me sacas el mensaje ya, dijo la ministra y afirmó que la medida es ilegal. Las maniobras para ganar votos, cómo fabricar un presidente, redes, Big Data y otros trucos para las elecciones, me acuerdo de J, hablando de las redes y la Big Data. ¿Vieron el video de Fernández? Este es Aníbal Fernández, no, yo me los confundo, son todos Fernández en Argentina. ¿Este es Aníbal? ¿Cómo se llama? Claro, este es el Bigotón. No, porque el otro, aquel, el jefe de gobierno también con carajado. ¿No? ¿Cómo eran? Bueno, los Fernández, porque es la Argentina de los Fernández. Viste que el tipo estaba en un restaurante y parece que alguien le vino a, viste, vos, ladrón, corrupto, no sé qué, el tipo estaba con una mujer, se bancó, se bancó, una se levantó, le pegó un empujón al hombre, un hombre grande de edad y el hombre cae. Bueno, se corrió la noticia y Fernández dijo, yo no, ¿cómo lo voy a creer? Yo ni lo toqué y se filtró un video de ese restaurante. Claro, el tipo dice que estuvo cinco minutos baboseándolo en la mesa y bueno, a ver quién no reacciona, ¿no? Porque vos lo ves que el Fernández está tranquilo y el tipo le dice, además de acá lo laburo, no sé qué, no sé cuánto, porque vos no sé qué, no sé cuánto y Fernández tranquilo y en una no aguantó más, se levantó y medio que le hizo a lo Messi y Medel, ¿viste? Messi y Medel que parecían dos carneros peleándose en la Copa Medio porque no tiraron ningún guante, era pechito con pechito la pelea. Alberto, Aníbal es el otro, ahí está Alberto, Aníbal, Cristina, yo qué sé, los Fernández y muchos más, Laurita, Iliane, bueno. La cuestión es que este video lo deja en evidencia al candidato a presidente de la República Argentina porque lo que él desmintió, un video deja clarísimo de que la verdad que fue violento con el hombre, además el hombre tras Tabichi cae, se podría haber dado un golpe terrible, terrible, y además un hombre de avanzada edad. Vamos a ver la cotización de las monedas dólar en pizarras 33,40, 34,90, el dólar y bro 33,69, 34,61, el euro 36,34, 40,03, el peso argentino 0,54 y 1,14, el real 8,36, 9,66 y la unidad indexada 4,213. Nos vamos a la pausa, tenemos mucho más para ustedes hasta las 12 y 30. ¡Gracias!